Irlanda reducirá significativamente los pagos de asistencia social para los refugiados de Ucrania. A partir del próximo 1 de septiembre, los pagos semanales del Estado a los refugiados ucranianos se reducirán de 232 euros por semana a solo 38,80. La decisión ha sido criticada por los partidos de izquierdas en Irlanda. Las asignaciones por hijos se pagarán a 29,80 euros por semana. Los pagos afectarán a 19.000 de los 80.000 refugiados ucranianos que se han mudado a Irlanda desde el comienzo de la guerra con Rusia en febrero de 2022. La reducción de los pagos hará que Irlanda se acerque a lo que se paga en Francia, donde los refugiados alojados reciben 47,60 euros por semana. Los refugiados no alojados reciben 99,40 euros por semana. En Alemania, el ingreso del ciudadano está fijado en 563 euros por mes, mientras que el pago por hijo se sitúa en 471, o poco menos de 120 euros por semana. El gobierno irlandés afirma que su propuesta de reducción de los pagos de asistencia social equipara al país con la mayoría de los estados de la UE. Es probable que los cambios desanimen a muchos refugiados a considerar mudarse a Irlanda, ya que la escasez de viviendas en la economía irlandesa sigue siendo un problema difícil de resolver para el gobierno.